Que si vos pones lo mejor de vos, vas a ayudar a que ese mundo sea distinto. No hay alternativa, o construiremos el futuro o no habrá futuro. Claro, uno a veces sueña cosas que nunca van a suceder, sueñalas, desealas. Es trágico el aumento de los migrantes, huyendo de la miseria, empeorada por la degradación ambiental. La guerra no se ha creado nada que miseria, ni nada que muerte. No pensarás nunca que la lucha que conduces aquí abajo sea del todo inútil. Y sobre todo, sueña. No hay miedo de sueñar. No hay miedo de sueñar. Gracias por ver el video.